Yo recuerdo que me hice muy famosa, mucho después de 1923, cuando anuncié mi fervor por Buenos Aires, sin haber muerto la joven timidez. ¿Yo qué sabía si andaba en aquel tiempo buscando atardeceres y arrabar la quinta por el sur o en el poniente, errores de una a uno y poco más? Yo recuerdo que me hice muy famosa para ese cuento, pero es pura verdad. Y entré a cantar luces dispersas, barrios sin mar, y mames en el baracasa y el jardín, la plaza San Martín atardecer. Llegué a ser así, todo un porteño corazón arrabalero, que hablaba increíble, y un almacén rosado como un suelo, me dio carnet de duelo y me quedé. Yo no soy el señor que ahora corrí, soy el muchacho que ignoraba este después. Nunca fui yo, fui Macedonio, fui Lugón, la oscura calle que no supe conocer. Y sin embargo mi nombre en las esquinas, por lujo, por paciencia o por piedad, transitan sin pudor y sin avisos ya ven, no elijo nada. Yo recuerdo que me hice muy famosa, extraña causa, de la casualidad. Y entré a cantar luces dispersas, barrios sin mar, y mames en el baracasa y el jardín, la plaza San Martín atardecer. Llegué a ser así, todo un porteño corazón arrabalero, que hablaba increíble, y un almacén rosado como un sueño, me dio carnet de duelo y me quedé. Llegué a ser así, todo un porteño corazón arrabalero, que hablaba increíble, y un almacén rosado como un sueño, me dio carnet de duelo y me quedé.